MUNDO DINAMO Hola, ¿cuál es tu nombre? Nelson Medina Nelson, ¿cómo te enteraste de Mundo Dinamo? Por internet ¿Nelson es primera vez que va a saltar en Benji? Si Bien, toma tu posición Cuando vienes se mueve lo que quieres Y cuando me miras a lo que te refieres Con esa mirada y ese roce de su piel Ella se imagina en su luna de miel Después de esta, me vas a querer Ahora dime qué es lo que tú después vas a hacer Le he montado en el que yo viví Mientras yo le bajaba un poco en jeans Me miraba y no sabía bien qué decir Solo dime la verdad, no tienes por qué mentir Esta noche para siempre, para hacerte feliz Ahora estoy aquí, mañana en otro país Uno, dos, tres ¡Ah! ¡Woo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!